¿Por qué amaestramos a los animales? Somos seres que dependen de un gran número de cosas, incluyendo la necesidad del ocio y compañía. Los animales amaestrados, o mejor dicho mascotas, cumplen esa necesidad para nosotros, y como recompensa los cuidamos. Al fin y al cabo les enseñamos a depender de nosotros por instinto. Pero eso no es la única relación que tenemos con los animales. Está la ganadería, en la cual no cambia mucho la situación, pero en vez de ocio y compañía, el animal nos da materias primas como leche, queso, carne, entre otras cosas. También hay casos en los que la mascota orienta a otro animal por nosotros, o busca ciertas cosas siguiendo su olor. Pero esos no son dos ejemplos, son mayormente dirigidos a los perros, el tan dicho mejor amigo del humano. Normalmente se espera que las relaciones de un animal y humano acaben los dos ganando, pero no siempre es así. Hay algunas personas que maltratan a sus mascotas con el razonamiento de que no hacen lo que yo digo. El animal acaba muy herido mentalmente, desarrollan un trauma y por instinto se defienden contra los humanos. Los grupos de gente que van en contra del tal comportamiento del animal piensa que debería ser tratado como igual. Aunque no tenga la misma capacidad mental ni la inteligencia que nosotros padecemos, sigue siendo un ser vivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!